Buenas tardes amigos, arranca, tenemos Wi-Fi, así, con los videos virales. Ah bueno. No, se la dio, se la dio ahí. Atención con el mago, Kiatto. A ver el mago. What the fuck, mika? Ah, es bueno el mago. Que bárbaro. Está bien el mago, eh. ¿Y este? En el Lola Pelusa es eso, sí. En el Lola Pelusa, mirá. Cabecilla, ¡ay no! Muy lindo, el columpio, Plaza Winkle, Neuquén, mirá. A ver la maca. Ah, no, no, la frente. Esto nunca queda bien, eh. Uh, la asiática. Mira la niña como gira, 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 gira. Che, es tremendo. Si come harina no sabe cómo, Kiatto. No, 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 la vuelta que da. Atención, Larry de Clay en la mesa. No, no. O fierita catalano. Ah, también fierita en España. ¿Quién es? Qué lindo, acomodando las cositas, ¿no? Es el cordobés. Ay, no, 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 qué bárbaro. Pleno acto. Uh, no, qué acto, es una competencia. Ah, el acto de la competencia, Kiatto. Y este, uh, este nabo, este nabo. Mirá, mirá. ¿Qué hace esto? Mirá la que hace. ¿Usted no hace craft y juega al fútbol? Sí, yo lo hago. ¿Y qué hace esto? No, no lo hago. Ah, no entrena más porque tiene mucho programa, claro. Sí, sí, dale, tú puedes. Uh, uh. No, terminó mal. Qué caro que sale. Muy mal. Buena risa. A ver el rope. Canta el perro. No. Nah. ¿Se acuerda cuando vi a Siberianos en Argentina o Kiatto? Canta mejor que el ocho, ¿eh? ¿Cómo se hace? Es un perro cantando, ¿eh? Oh, ay, la perita. No. ¿Por qué le fue a pegar una piña a un cartel? No, qué fuerte, che, qué fuerte. Cuánto blooper, ¿eh? Qué linda, la comunión. Sí. No, y se la da el amigo. Pero, por favor. Amigos, así arrancamos, claro que sí, con los videos virales. Pero ahora acá en el piso, que salga la luz. Bienvenidos a Tenemos Wi-Fi, claro. Que la cantidad de gente que hay. Pará, la cantidad de gente que somos. Le tenés que pedirle. Pará, ven, pará. Un poco era javier, agua de la marca francesa, la marca francesa era, ¿no? ¿A qué era? Sí. Masa seca, masa fina para el postre. Durazno en lata, ¿seguís queriendo todavía? Yo no querés más. No, yo no quiero todo eso. Te estoy pidiendo lo del camarín, lo que me querés. No quiero eso yo. Sí. No. Aceitunas sin carozo. No, no me gustan las aceitunas. Aceitunas sin carozo. Y cuatro. Y cuatro. ¡Eh, eh! ¡Trece! ¡Qué tipo! ¡Trece! ¡Trece! Pará, y a falta de eso, hoy no hay... Ah, pará, catorce con el productor. Catorce. Y a falta de eso, hoy hay cinco invitados. No, me voy. No solo se va a duchar una de estas hermosas personas, sino que se va a duchar uno de los hermosos invitados también. ¡No! Y atención porque además de todo eso, está el genio. El genio de la napia. Ya transmite paz. Un estudio colmado de gente, un estudio colmado de gente, pero cuando aparece él, transmite paz. ¡Qué bárbaro! Llega a tu living. Fíjate. ¡Uy, qué lindo eso! ¡Qué lindo eso! Mirá. ¡Ah, muy bien! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Lo arreglaron! Lo quiero felicitar. No, 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 me toque. Ah, no, no puedo tocarlo. Claro, recién después que usted adivina. Luego, luego, más tarde, cuando termina el programa. Perfecto, perfecto. Cada vez lo respeto más. Cada programa que pasa lo respeto más al genio. Gracias. Cres de tres viene, ¿no? Viene tres de tres. Claro. Gracias, espero que tenga un buen programa. Hoy los cinco invitados van a tener que pensar un personaje que el genio va a adivinar. Los cinco. Uno solo, ¿no? Cinco. Me parece muy bien. ¿Está en condiciones hoy? Estoy en perfectas condiciones y estoy muy atento a lo que pasa en el programa. Está lento también, ¿no? Está flojo de libreto hoy, ¿no? ¿Perdón? Sí. Ya estamos, está bien. Listo. ¿Cómo es uno? ¡No, no, no! Bueno, no, 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 no. Te fuiste, te fuiste. Me fui, me fui. ¿A dónde? Me fuimos la moto, che. Me fui, me echaron ya. Ah, claro. Por eso estoy tirando todo lo que me falta. No, 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 no. ¿Viste cuando hacés una de más? Le pasaba mucho al Rolf y Montenegro, le pasaba mucho al Rengo Díaz. Demasiado. Era con otra cosa. Demasiado. Sí, vamos con otra cosa. Ya está. Nos vamos del genio. Perfecto. Excelente. Sí, sí. Teneme esto, por favor. Que me ordenás el estudio porque voy a presentar a los invitados. Chicos, por favor, se ordenan todos de alfabético, de la A a la Z. ¿Cómo se llama, flaco? Muy bien. Yo soy inlocutor. Bueno, va, la L va ahí. Perfecto. Muy bien, gracias. Ya está. Labura bien este producto. Sí, sí. Gracias, gracias. Atención. Ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Laburamos que varios. No hagamos una de más. No hagamos una de más. No hagamos una de más. Está fijo. Está en Tenemos Wi-Fi el el elenco de Sintonía Pop, obra que se estrena en muy poco tiempo y en la que están muchos amigos conocidos. Sí. Hoy acá hay... Uy, pará. Perdón. Hay una enorme, hay una pierna en una situación que no suele estar. Sí. Hay un tipo muy alto, aparte. ¿Cómo? Muy bien, tenés. Sí, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. No sé si estás atento al programa, pero justo acabo de hacer alusión a eso. Pero estoy nervioso. Mira si me baja la presión o algo. ¿Está bien? Perfecto. Quédese tranqui, ¿eh? Ya está, bastante. Ya hizo bastante desde el arranque del programa. Perdón, voy a chequear que esté todo porque... Fíjate, Oki. Ah, claro. No, no, no. No se guarda que justo estás en un lugar. No, sí, sí, sí. Venme, cuidado. Guarda que... Estuvo mal, estuvo mal, pero bueno, pero no importa. Bienvenido a Tenemos Wi-Fi. Sí. Ellos van a arrancar jugando Preguntas que sabemos todos. Espero que vengan bien de Cultura General. Igual son Preguntas que sabemos todos. Claro. Bienvenidos a Tenemos Wi-Fi. Voy a nombrarlo de uno. El señor Tomás Ross, Belén Pouchard, Fiat y Pazca, Belén. Faku Ganelo y Sabri. ¡Bienvenido! 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 ¿De quién era la pierna? ¡Bienvenido! No, era de Sabri. Era mía, era mía. Y yo también soy muy plástico. Yo soy también... No puedo creer el quilombo que... Bienvenidos todos, cinco. Gracias. Se viene a Sintonía Pop. Se viene a Sintonía Pop. ¿Cuándo estrenan? Estrenamos en... 15 de junio. Más que junio en el Teatro Porteño. Teatro Porteño. ¿De qué va Sintonía Pop? ¿Quién nos explica eso? Es como una especie... Es una comedia musical, en realidad. Cantábamos, bailamos. Y es para un público más infanto-juvenil. Son historias de amor, mezclado con amistad. Todo transcurre en la escuela musical. Hay canciones, hay bailes. Muestran un poco las dinámicas que suceden en la escuela, ¿no? Viste la nueva que llega, que todas la odian un poco. Porque es linda, porque... Pero no es una escuela convencional. O sea, es una escuela de arte. Exacto. Ah, tipo la escuela. Es una escuela en la que hay un concurso final. Y siempre gano yo. Ah, sí. No, bueno. ¿Qué pasa, Lola? Para mí, Belú, que vos vas a ser la mala. ¡Soy la mala! ¿Viste? Soy Lola. Es que nada. Para todos ustedes, soy Lola. ¿Sí? ¿Me vienen a ver? Usted va a ser... Yo soy el chamullero del grupo. Soy el que se puede... Voy a levantar a todas las minas. Ah, mirá. Me vas a acordar al 8. No sé por qué. No, no, no. No, no. Pero un poco, qué sé yo. ¿Usted? Yo soy como la buena. La amiga de la buena. Tiene cara, eh. Está bien el físico. Pero no... O sea, buena, pero no... Es una persona de ella, es muy estérica. Es tu mangá de la fe. Bueno, chicos. Pero no, no. No, 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 no. El personaje es un poquito pesado también. Es como que se enoja por todo. Ay, no, pero esta Lola se está todo el tiempo conmigo. No, es que me cariño con Lola. Ya me la amo mucho. Sí. ¿Y Bian? Yo soy la mejor amiga de Lola, que está ahí como entre el bien y el mal, viste. Como que no se termina de finir, pero... La gris. La gris. Esa. La maigra. ¿Y usted? Y yo soy el viejo del grupo, no es mentira. Yo soy el buenazo. El tío. Y juego a dos puntas. Pero, pará, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 26. ¿Cuánto? 26. Yo también tengo 26. Me está matando. ¿Cómo volví esto? No, bueno, pero... Pero mirá lo que es, al lado de los chicos, es más alto. Ah, claro, por eso. Igual es porque no estoy tan afeitado. No, pero está bien, está bien, maestro. Yo tengo ganas de ser un desastre. Sí, atención. Sí. ¿Qué pasa? No, no quiero empanadas. ¿Ustedes querían pizza de bujarera? Sí. No, no, no. No, huevo frito. No, señor. ¿Vos querían cualquier cosa menos de carne? Perdón, perdón, estoy saturado hoy. Sí, ya sé, pero estás haciendo de más. Por eso estás saturada. Estoy saturadísima. Está bien, está bien. Estoy saturadísima. Perfecto. ¿Cómo vienen de cultura general? Perdón, juego al preguntado. Ponele. La razón patrónica. Es un poco más fácil. Van a desafiarse a preguntas que sabemos todos. Ok. Son preguntas que las saben. ¿Está chequeado que las sabemos todos? Sí, sí, las sabemos todos. Todos, menos lo ocho. No, no, no. No hay caso que estoy, ¿eh? Sí. Pero el tema es que se les venga a la cabeza acá. Sí. Igual son gente que están acostumbradas a estar adelante de cámara. Y hay una cosa que no sé si les avisó el productor. ¿Qué pasó? ¿Les avisó que se van a duchar? No, porque les pregunté por la comida, pero eso justo se me quedé sin datos. ¿Sabían que se van a duchar? Me quedé sin datos para el WhatsApp. ¿Eh? Yo no me bañé por la duda. No te venía. No te bañé. O sea, está bien. Sí, sí, vine. ¿Cómo que duchar? Igual venimos de un ensayo. Hay una ducha. ¿Cómo todos venimos bien? Venimos bien. Perfecto. No, para eso le vamos a ver qué onda el tema de la ducha igual. Es esa, la ducha. No sé, nunca la probé. Yo pregunté a los chicos que alguna vez tuvieron. Es así. Vamos a jugar. Preguntas que sabemos todos. Ellos cinco. El perdedor, el que hace menos, va a la ducha. Los que restan se van a sumar a toda esta gente que está acá a jugar a seguir la oración. Es un juego que ya les voy a explicar. Sí, claro. Ahí va a ganar uno solo. Juego inédito. Por lo tanto, ese que gane se salva. Todo lo demás entra en la ducha. Ah, bueno. Y de alguna forma vamos a salvar a alguien de la ducha que todavía no lo realizamos. Una de las semanas y media el programa. Hoy vamos a la ducha. Bueno, le pedimos perdón a Sol Pérez, a Gossi, que nos banque un poquito, que por ahí nos pasamos. ¿Le metemos ritmo a esto? ¿Vamos? ¿Estamos a arrancar? Sí. Perfecto. Entonces vamos caminando. Viene el pie del micrófono. Excelente. Les pido que formen una fila. Ok. Sí, acá están las preguntas. Perfecto, gracias. Ay, ay, ay. Sí, sí, no, pará. Y está el genio de la napia. Uuuh. Ah, o sea, ¿es de a uno o que hay que...? De a uno, eh. Claro. No, por ejemplo, el orden de la más fácil. Es que yo agarro acá... Ya están las reglas puestas desde hace rato, te agradeceríamos. Claro. Ah, te pago el pedo. Son preguntas que sabemos todos, Velo, igual. Bueno. Son 100 segundos. Yo te voy a hacer preguntas muy rápidas. Pero es que extraña que... No, no, porque... Ojo, no, no. Sí, extraño es el olor que larga que me está haciendo mal. Perdón, ya está emocionado, no entiendo. Ahí estamos, estamos perfectos. Ustedes van a tener que pensar un personaje también en este programa que va a ser de dos días. Es más, creo. Sí. Porque hay muchas cosas. Y el genio lo va a adivinar. Y no es chiste. Ok. Y no es chiste, en serio. Esto está pasando y es una revolución en este canal por lo que está pasando con él. Increíble. Perfecto. Ahora se cayó de repente. Se mandó una de más, ahora se cayó. Excelente. No sabe qué decir. Vamos con preguntas que sabemos todos. Vamos. Excelente. Perdón, que venga el productor a decírmelo, no entiendo. Hay que... No, que estamos acá, estamos midiendo muy bien esto. Estamos cada vez mejor. No, no. Que cambie Belu. ¿Por qué? Que cambie Belu, me están diciendo. Que soy enana. No, no soy. Por cierto, es una cuestión de Feng Shui, una cuestión de energía. El rubio tiene que ir en el medio. No entiendo. Ok. Después lo encuentro. Arrancamos con el amigo. Esto no baja este... Está bien, está bien, está bien. Ahí está bien. Está muy bien, está muy bien. No, está muy bien. Me puse nervioso. Está arriba, arriba, arriba. 100 segundos. Dale. Yo voy a hacer preguntas muy rápidas para que puedas meter la mayor cantidad. Sí. Y yo no puedo pasar de preguntas hasta que vos nos contestes correctamente. Pero yo te voy a ayudar. Te voy a hacer que la digas aunque no la sepas. ¿Se complicó el 8? No. Perfecto. Vamos, Tomasito. 100 segundos. Arranca Tomás. Atención. 100 segundos. Concentrado. Por la ducha. Tomás. Sí. Tomás, ¿en qué país nació la cantante Shakira? Colombia. Correcto. ¿Con qué actor está casada la actriz Nancy Duplá? Me mataste. No. ¿Con el canoso? Sí. Ese. Sí. Vamos. Pa. Ah. Pablo. Pablo Escobar. No. No, señor. Pablo E. Pablo Charri, no. Correcto. 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 ¿Cómo se dice gato en inglés? Tomasito Zule. Correcto. ¿En el jugo piedra, papel o tijera? ¿Qué le gana tijera? La piedra. Correcto. ¿En qué mes comienza el invierno acá en Argentina? ¿En? ¿Julio? No. ¿Agosto? Menos. ¿Junio? Correcto. ¿En qué ciudad se encuentra la Tatua de la Libertad? Eh, Nueva York. Correcto. ¿Qué ingrediente lleva la ensalada Caprese? Soy vegetariano, tendría que saber esto. Lleva tomate. Tomate, lechuga. Sí. Y berenjena, no sé. ¿Qué? Ah, ya. Ganahoria. No, ¿qué? 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 La primera palabra, aunque sea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Queso? ¡Claro! ¿Quién era la amada de Romeo? Julieta. Correcto. ¿Qué bebida viene en sifón? Soda. Correcto. ¿En qué fecha es el Día de los Inocentes? Eh, abril. No, es en diciembre. No, no, no. ¿Pero qué fecha? Es en diciembre. 12 de diciembre. No, mucho más. Casi Año Nuevo. Casi. 29. Menos. 30. No, menos. 28. Correcto, sí. ¿En qué país está situado el Coliseo Romano? En Roma. Correcto. No, ¿en qué país? Ah, en Italia. Correcto. ¿Cuál es la cuarta letra del abecedario? ¿Me pegó? D. Correcto. ¿Qué líquido tiene como fórmula H2O? Agua. 10 segundos. Correcto. ¿Cuántos arcos tiene una cancha de fútbol, Tommy? Dos. Correcto. ¿A qué personaje infantil le crece la nariz cuando miente? Pinocho. Correcto. 15. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra el fémur? Pierna. Correcto. ¡Tiempo! 16. 16. 16. Valcalde. 16. Tommy, 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 espera, ¿a dónde va? Va a la ducha, porque por ahora es el peor. Va a la ducha, Tomásito. También el mejor. Si hace menos de 16, ingresa a la ducha y sale Tomás. Tiene mucha presión ya rendar contra... Claro, no. Metió 16 bien, ¿eh? Buen número. Sí, muy bien. 100 segundos. No volvíes el film, lo estamos pagando. 100 segundos. En la quiniela, ¿qué significa el número 22? Patos. ¡No! ¡No, por favor! ¡No juega la quiniela! El loco. El loco. Correcto, sí. Por favor, respecto al peso argentino, ¿qué cuesta más? ¿Un dólar o un euro? Un euro. Correcto. ¿Cuál es el apodo de Sergio Abuelo, jugador de Manchester City? El Kun. Correcto. ¿Cuál es el número más alto de las barajas españolas? Ay, no sé. Sí. ¿12? Sí, correcto. ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? 90. Correcto, perfecto. ¿En qué país nació Natalia Oreiro? México. No. No, al lado, acá. Uruguay. Correcto, sí, perfecto. Perdón, no, no, sí. Alí. La conjuntivitis es una infección que afecta a qué parte del cuerpo. Correcto. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel? En Francia. Correcto. Ocho. ¿Qué alimento se pone entre dos panes para armar un pancho? Una salchicha. Es correcto. ¿Con qué color se distingue la casa de gobierno de Estados Unidos? Blanca. Correcto. Sí, rosa. ¿Con qué figura geométrica se grafica el botón de play? Con un triángulo. Correcto. ¿Cómo se le dice a la milanesa con tomate y queso? Napolitana. Es correcto. ¿Cómo se ríe? ¿En cuántas porciones se corta normalmente una pizza redonda? Es correcto. Bien, 13. ¿En qué deporte se destacó Sergio Maravilla Martínez? ¿Boxeo? Correcto. ¿Qué animal se dice dog en inglés? Perro. Correcto. Bien, 15. ¿Cuál es la carta más alta en el truco? El ancho de espada. Correcto. 16. ¿Qué usa Harry Potter en la cara? Una cicatriz. No. Correcto, sí. ¿Qué útil escolar se usa para cortar las hojas? Tijeras. Correcto. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington. Correcto. ¿Cómo se llama la parte central del huevo? Yema. Correcto. 20. ¿Qué superhéroes? Ricardo Tapia. Ay, chicos. Sí, el amigo de Batman. No, claro. Correcto, sí, perfecto. ¿Cómo se llama el juego donde hay que dibujar tres círculos o tres cruces? La de ti. Correcto. ¡Quepo! 22. 22. 22. Es un superazo. Bien sabroso. Y por ahora Tommy se queda ahí. ¿Yo no? No, vos quiero decir algo. El preguntó no aceptaba. ¿Qué es lo que hace? Le pasa con la mente la sidencia. No, yo estoy... Tiene que superar 16 para zafar. Tengo un miedo. Bien sabroso. Tiene que superar 16. ¿Puedo hacer esto, Nico? ¿Es mi sueño? Hacelo, hacelo, hacelo. Perfecto. Si no escuchan, es problema tuyo, ¿eh? No, porque... Bueno, me va a poner así. Ay, ay, ay. Se crea Enrique Iglesias. 100 segundos. La facha, el amigo. Qué bárbaro. 100 segundos. Tiene que superar 16. Mi prima lo cruzó en Tinder. Yo hoy me quedo afónico. ¿Cómo? No, no, que mi prima lo cruzó en Tinder. ¿Ah, sí? ¿Tiene Tinder? No, no tengo Tinder. No tiene Tinder. Hacete el sota, maestro. ¿Tiene un segundo? No, no, no arrancó, Belu. Tampoco. Tío, qué garra, la competitiva. 100 segundos. Perdón, Sergio. ¿Para qué le pasa? Está ahogado con palo santo, guarda, ¿eh? Te digo que está. Está ahogado con palo santo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tremendo, ¿eh? ¿Eh? Es tremendo. Sí, sí, es tremendo. Es un buen programa. Es francés el... Está bien, está bien. Es agua. 100 segundos para Facu. Atención. Dale, Facu. Facu, decime, por favor, ¿qué animal ladra? El perro. Correcto. ¿Con qué apodo es más conocida la modelo calorín Ardoain? Pampita. Correcto. ¿Qué provincia está asociada al ritmo musical cuarteto? Córdoba. Correcto. ¿En qué país nació Catherine Fulop? Venezuela. Es correcto. ¿Qué color se forma con el azul y el rojo? Verde. No. No, no. Azul y el rojo. Violeta. Claro, correcto. Sí, perfecto. ¿Cómo sigue la canción que dice, no culpes a la noche, no culpes a la playa? No culpes a la lluvia. ¿Qué? Será que aún me amas. ¿Será que? Aún me amas. No. Será que no me amas. Correcto, perfecto. ¿Qué letra está al lado de la Z en el teclado de computadora? W. No. La. Q. No. No tiene compu. E. Uy, hace daño. E. 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 S. L. No. E. R. E. X. X. Correcto. ¿Cómo se llama el vecino religioso de Homero Simpson? Flanders. Correcto. Vamos. ¿Quién pintó la última cena? Da Vinci. Correcto. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra avión? Dos. Correcto. ¿De qué signo del Zodíaco es la gente que nace entre el 22 de enero y 22 de febrero? Acuario. Correcto. ¿Cuál es la comida preferida de Garfield? La lasaña. Correcto. Dos. ¿Quién es el marido de Isabel Macedo? E. Urtubey. Perfecto. ¿Cuántos días tiene el mes de marzo? 31. Correcto. ¿Qué famosa actriz es la nieta de Mirta Legrán? Juanita Viale. Correcto. 15. ¿Qué acción repite compulsivamente un mitómano? La mentira. Correcto. 16. ¿Qué forma tiene la pelota de rugby? Obalada. Correcto. Yo paso, vamos. ¿De qué color son los pantalones del ratón Mickey? Azules. Perfecto. ¿Ya lo paso? Ya lo paso. Perfecto. Zafo, Fafo. Ay, ahí va. Excelente. Bien, Facu. Zafo. Y es el momento de Belu, que la veo nerviosa. Productor, ¿le puedo pedir que haga el minuto en vez de estar bogeando? ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? No, está haciendo de más. ¿Es eso nada más? No, no, lo estás viendo. No sabe acomodar. ¿El micrófono? ¿Está bien o...? Está trabajando, veá. Esto es grabado, ¿no? ¿Está emocionado el...? Pero está emocionado, no entiendo. Está concentrado, Kiatto. ¿Qué pasa? Se está concentrando para sacar el... Se acuerda de su padre. ¿Podemos ponerlo del otro lado esto? Porque me está matando. No, total, me da los dos años. Sí, sí. Belu, 100 segundos para vos. Bien al micrófono. ¿Cómo venís con la cultura general? A lo que te. Perfecto. ¡Eh, no, no! No, no. Me gustó porque usó una metáfora... No, pará, pero pará. Usó una metáfora para no ser muy brusca. Está bien, pero... Dígale, puedo cantar una canción si quieren, mejor. No, no, bueno. Creo que vamos a responder mejor, Belu. ¿Vale la respuesta a tu vieja? No, 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 no. ¿Pero qué dice, Pouchan? Perdón. No, no. ¿Qué le pasa? ¿Alguien tiene un Wi-Fi en algún filtro de Instagram para Belu? Porque no... Me fue nerviosa. Aparte pasó y nadie lo va a robar. Muy bien. Estamos a esto de una... Justo con la madre. Sí, sí. Es más. ¿Me pongo nerviosa porque... Me está, me está... Por favor. Sí. Me suele apreciar el aire. Sí, como no tributo. Perdón, vale, se sacó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos al borde de que nos levanten del aire. No, si lo dice él me da miedo. Lo dejo en la tintorería este. Sí, sí, tenés... Lo dejo en la tintorería. Está bien. Bueno. No, no, por las dudas. Creo que vamos a cambiar el productor mañana. Belu, 100 segundos para vos. Vamos, Belu. Belu. Belu, ¿qué tipo de transporte es el que se desplaza debajo del agua? Un submarino. Correcto. ¿Cuántas patas tiene una gallina? Dos. Correcto. ¿Qué animal tiene trompa larga y orejas grandes? El elefante. Correcto, sí. ¿Qué entrega el cartero? Una carta. Correcto. ¿Cómo se llama el bolso que colgamos de los hombros y se lleva en la espalda? Tu hija, con la mochila. ¡No! Correcto. ¿Qué número de camiseta utiliza Cristiano Ronaldo? Diez. No. Doce. No. Doce, trece, catorce, quince. Menos. ¿Eh? Nueve. No, menos. Siete, seis. Correcto, siete. Vamos, Belu. ¿Cómo se llama el papá de la chilindrina? Don Ramón. Correcto. ¿Qué significa email en inglés? Email. 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 ¿Y? Email. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es todo esto. Es un, mandame un... Claro. Mail. No, mandame un mensaje. Correo. Un correo electrónico. Correcto, perfecto. ¿Con qué herramienta se clavan los clavos? Un martillo. Correcto. ¿Qué animal es Barney? Un... ¡Barbón, Barney! Un dinosaurio. Correcto. ¿De qué nacionalidad es la banda Maná? Colombiana. No. Venezolana. No. No. Mexicana. Correcto. ¿Qué voltaje tiene la corriente acá en Argentina? Dos veinte. Correcto. Doce. ¿Con qué elementos nos lavamos los dientes? Cepillo de dientes. Correcto. ¿Qué nos pasamos por el pelo para desenredarlo? Cepillo. Correcto. En México, ¿a qué se le dice dulce de cajeta? Bueno. A dulce de leche. Es correcto, Belu. Perfecto. ¿Cómo se llama la cantante brasilera que canta Hilari Lari E? Ani... Eh... No. Suya, Suya. Correcto. Empata, vamos. ¿Cómo se le dice a las computadoras portátiles? Laptop. Correcto. Quince y siete. ¿Cómo se llama el vecino religioso de los Simpsons? Tiempo. ¡Alcanzó! Por una. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cuántas tengo que hacer? 16, Bianca. ¿16? ¿16? Ah, 16. Creo que me quedaron las más difíciles. Es un poquito más arriba. Bueno, bueno. Pero lo fue de demostrar. Uy, está complicado. ¿Qué pasa? Es que me habías quitado, ¿viste? Estías haciendo un laburo. Imagínate si tiene que laburar de verdad el producto. ¿Viste? No, perdón. No veo lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Dicen que está laburando mucho. Nadie, no está bien. No le importa. ¿Qué está haciendo? Cuando se van de la fila nadie se va a voltear y me dice gracias. Pero, perdón. ¡Qué error! ¿Tu laburo es esta, boludez, que estás haciendo? No, no, no. ¿Te podés hacer eso? No, 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 no. Ah. Acompañarlos psicológicamente en lo que están haciendo es un desafío muy difícil. Sigan, por favor. Tengo un calor terrible. ¿Quién le está hablando acá? Acá me está hablando... ¡No, no, no! No, no, no. Pero esto es truco. Ah, sí. Lo real está en mi cerebro. Ok. Está metido en el cerebro. Está bien, perfecto. Es raro el productor nuevo. Mi vida es raro. ¿Cómo? ¿Eh? Que todo es muy raro. Sí, está bien. Bueno. Es divertido. Es una cosa divertida. ¿A usted lo divierte? ¿Qué opina ahora? Me divierte bastante. Perfecto. ¿Se está divirtiendo, genio? Sí, con esto más. Excelente. ¿Dope ahí mirando? Me va palosando. Excelente. ¿Están haciendo una historia? Este programa es una locura. No, lo quiero. Si ya era loco antes, hoy es una locura. Está para todo. Bien. 16, tiene que hacer o más. Bien, Di Pascuales. Tiene que hacer más de 16 para zafar. Si no, está... Bueno, está mandando un audio, está... Bien. Está pagando. Se está despidiendo. Se está despidiendo. Se está despidiendo. Dale, Bianchu. Se está pagando, dale, eh. Belú. Belú no. Bien. Sí. Bien. 100 segundos para vos. Bien. El choripán está hecho de pan y de qué más. Chorizo. Correcto. ¿Qué producen las abejas? Bien. Es correcto. El limón. ¿Es una fruta o una verdura? Fruta. Es correcto. ¿Cuál es el billete de mayor valor acá en Argentina? Mil. Es correcto. Dale, dale. ¿Qué te pones para que no se te caigan los pantalones? Cinturón. Es correcto. ¿Cuál era la fruta prohibida, Dani y Eva? Manzana. Correcto. Vamos. ¿En qué danzas arrojan platos al piso? Griega. Correcto. La pegó. ¿Qué herramientas utiliza para clavar un clavo? Artillo. Es correcto. ¿Cómo se llama el padre de Enrique Iglesias? Ay, me pasto. Sí, el que se pone de perfil, porque tiene un perfil que le gusta más que el otro. El que gata la carretera. Julio. Correcto. Julio Iglesias. Mirá. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama la mujer del presidente Mauricio Macri? Ay, me pasto. Sí. Es cuando... Carina. No. Como el locutor. Sí. Es cuando la limonada, a mí me gusta concentrada, pero ella la toma... Aguada. Correcto. Aguada. Perfecto. Qué bien que estuve. Muy bien. ¿Con qué futbolista estuvo casada la modelo Nicole Neumann? Cuguero. Correcto. ¿Qué bebidas de baja graduación alcohólica se hace con manzana? Bianca. Cidra. Correcto. De eso sabe, Bianca. 12. ¿En qué provincia argentina se encuentra la ciudad de Bariloche? Neuquén. No. De Río Negro, perdón. Correcto. Perfecto. ¿Quién es más grande, Bianca? Zaira o Wanda Nara. Zaira. No. Wanda, Wanda. Correcto. 20 segundos. Vamos, 14. ¿A qué hora se toma el té en Gran Bretaña? A las... Ay, ay, ay. 5 segundos. ¿A qué provincia se la conoce como el Jardín de la República? Eh... La más chiquita. Eh... Comán. Correcto. Sí, perfecto. Vamos, vamos. Vale, vale, vale. ¿De qué país son los All Blacks? De Nueva Zelanda. Es correcto. ¡Vamos! ¡Zafó! ¡Zafó por una! Sí. ¡Zafó por una! No, no se saque, no se saque. No se saque, que falta. ¿Qué? ¿Me he desvisto, chico? No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Se ha perdido también. Tranquilo, tranquilo. Se quería desnudar. A él le gusta. ¡Zafó fuerte! Sí, claro. Ahí nomás, eh. Dos segundos. ¿Hay video viral? ¿Hay que lo ve? Video viral y se viene el próximo juego y vemos quién se va a duchar. Mirá. ¿A ver? Hashtag tenemos Wi-Fi, video viral. Atención con esto. El niño que se recibe, ¿no? De cinturón blanco que dice, quiero que mi padre me saquen una foto. Le pega y no logra romper la tablita, eh. La tablita del asado no la logra romper. Miren ahora. Vamos, vamos. Usted puede, niño. Llora. Patadita, no sirve. El profe le dice, con el taquito, con el taquito, el talón. Pine, pine. Todos lo alientan. La niña llora. Le acomoda la pata. Casi que se cae. Mire. Pero él sigue, sigue. Lo siguen alentando cada vez más. Y ahora, no llega. Y ahora, sí, vamos. Sí, sí, sí. Qué lindo, que ato, la superación. Mire usted, Nico. Mire qué lindo, los compañeritos. Logró romper la tablita del asado. Es tremendo, eh. Emociones, eh. Sí, eh, atención, vamos a hacer lo siguiente. Sí, a favor. Tenemos que meterle ritmo. Sí. Porque vamos a jugar a completar la oración muy rápido. Ajá. Y todos los que pierdan se van metiendo a la ducha. Ok. Voy. Repítame, por favor, cuando se estrena Sintonía Pop. 15 de junio. 15 de junio, ¿en dónde? En el teatro Portena. Perfecto. ¿De qué trata? Es un semimusical sobre una escuela de arte. ¿Y dónde saco las entradas? Las pueden sacar. Entran al link de arroba Sintonía Pop y ahí entrarán. Entrada, punto. No, no, vos no, Locho. Vos no estás. Gracias, Locho. Les pido a todos, por favor, que formen una gira bien rápida. Tiene que ser de ustedes también, ¿eh? Arrancan ustedes. Vale. Arrancan ustedes. Arrancan ustedes, sí. Por favor. Sí, 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 sí. Esto es más simple. ¿Conocés el juego de completar la oración? Sí. Vos decís, la, la casa, la casa es, la casa es grande. Todos los que se van equivocando van entrando a la ducha. Ese es el juego. ¿Estamos? Ok. Ok. ¿Compiezo? Vos empezás. Tiene que ser bien picado, bien rápido. Uy, la cantidad que son. Uy, 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 Nico. Tres, dos, uno. Bueno, che, atentos todos. Silencio, vamos. Sí. Ya. Yo. Sí, rápido. ¿Yo soy? Sí. ¿Yo soy una? Sí. ¿Yo soy una capa? Sí. ¿Yo soy una capa y? Sí. ¿Yo soy una capa y tengo? Sí. ¿Yo soy una capa y tengo un? Sí. ¿Yo soy una capa y tengo un? ¿Eh? Telo, telo. Chau, chau. ¿Qué? A la ducha. A la ducha, Tano. Arrancamos de vuelta, ya. Sí. ¿La? Sí. ¿La chica? Sí. ¿La chica estaba? Sí. ¿La chica estaba en? Sí. ¿La chica estaba jugando en? No. No, 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 no. A la ducha, claro. A la ducha. Llegamos de vuelta, ya. Carolina. Sí. Carolina es. Sí. Carolina es muy. Sí. Carolina es muy buena. Sí, perfecto. Carolina es muy buena y. Sí. Carolina es muy buena y grande. Oh, mirá. Carolina es muy buena y grande porque. ¿Por qué? ¿Por qué? Carolina es muy buena y grande porque tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué? Carolina es muy linda y grande. No, buena, no, linda. A la ducha, Sophie. A la ducha. A México. Maluma. Arrancamos ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo? Sí. ¿Cuándo yo estaba? Sí. ¿Cuándo yo estaba jugando? Sí. Vamos. ¿Cuándo yo estaba jugando? Él. Sí. ¿El qué? ¿Cuándo yo estaba jugando en mí? Sí. ¿En mí? En mí. ¿Cuándo yo estaba jugando en mi pieza? Bien. Bueno. ¿Cuándo yo estaba jugando en mi pieza? ¿A qué? Adentro, Pina. Ducha, 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 ducha. Ducha. Va a venja. ¿Un? Sí. ¿Un ratón? Sí. ¿Un ratón tenía? Sí. ¿Un ratón tenía una? ¿Qué tenía el ratón? ¿Qué tenía? ¿Un ratón tenía una trampa? ¿U? ¿Una qué trampa de qué? ¿Un ratón tenía una trampa de? ¿De qué? ¿De qué el ratón? ¿Un ratón tenía una trampa de queso? Ah, mirá. Sí. ¿Un ratón tenía una trampa de queso porque? ¿Un ratón tenía una trampa de queso porque iba? ¿A dónde? ¿Un ratón tenía una trampa de queso porque iba a estar? ¿A dónde? ¿Un ratón tenía una trampa de queso porque iba a estar en? ¿Un ratón tenía una trampa de queso porque iba a estar en la? ¿Un ratón tenía una trampa de queso porque iba a estar en la obra? un ratón tenía una trampa de queso porque iba estar en la obra de que drinking a trampa de queso porque va a estar en la obra de los chicos bien un ratón tenía una trampa de queso porque iba a estar en la obra de los chicos con tengo tengo que tengo un mundo tengo un cuaderno rojo que un cuaderno rojo que un cuaderno rojo que lara 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 tiene un corazón rojo y negro corazón rojo y negro pero a pero que ahora tiene un corazón rojo y negro pero es muy claro tiene un corazón rojo y negro pero es muy rojo el chico vamos el chico tiene sí el chico tiene una bicicleta y el chico tiene una bicicleta roja azul el chico tiene una bicicleta roja y que tiene bicicleta roja y también y también El chico tiene una bicicleta roja y también tiene... ¿Qué tiene? El chico tiene una bicicleta roja y también tiene una... El chico tiene una bicicleta roja y también tiene una... ¿De? ¿La bici? ¿Patineta? El chico tiene una bicicleta roja y también tiene una patineta... El chico tiene una bicicleta roja y también... ¿Por qué tiene? Adentro, Maruma. Y les digo algo, ganaron todos los que quedaron. ¡Vamos! Ganaron, perdón Pará, 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 pará ¿Quién quedó adentro de Sintonía Pop? ¿Quién quedó? Tomá, ganga ¿Dónde están? Ah, porque quedaron a Troden, perfecto Vengan, acompáñenme acá Lamentablemente creo que se van a duchar todos los que quedaron adentro de la dulce No, no es información que me pasa a producción Lo que sí me gustaría es salvar a la gente que vino de invitada Sí, Nico Sí, Nico, salválos Vení, Belu Vení, Belu Belu dijo Perfecto, perdón, Maluma, ¿por qué te bajaste vos? Ah, perfecto, está muy bien ¿Me pueden dejar en claro qué va a pasar? ¿Cómo estamos? Perfecto Ah, ok, perfecto Excelente, excelente No, 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 me están hablando Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente ¿Usted salió a la calle, puede ser? Sí ¿Qué hizo? Sí, fui a hacer las compras con mi abuela No, no, eso no, eso no Eso no, eso no Eso no No Afeité a mi viejo en la calle No, no, eso tampoco hay un video Eso tampoco No, no, no Puede ser que grabamos el primer pelotero que hicimos con mi hermanito No, tampoco, tampoco Creo que salió a la calle a bailar A bailar, sí Ah, bueno Y se salió a bailar con mi tío No, fue a hacer una llamada falsa Ah, hice una llamada falsa bailando, mirá vos Eso es una mezcla ¿Puedes presentar lo que hizo? Sí, vamos a hacer una llamada falsa bailando La primera vez en la historia se va a ver esto Perfecto Y yo la vi ¿Qué pasa, gorda? No puedo hablar ahora, gorda Ya te dije Acabo de bajar del avión, gorda Acabo de bajar del avión Bajé del avión recién Acabo de llegar a Bariloche No puedo hablar ahora, gorda No, no Estoy cansado de la relación que estamos teniendo Te dije que me venía a Bariloche por trabajo Y lo único que haces es amarme todo el tiempo No puede ser que no me dejes en paz, gorda Me vine con Tomi a Bariloche No, no puedo hablar ahora Sí, no Ya está Se acabó la relación Porque lo tenés que entender Tenés que entender, entender, entender No va mal la relación, gorda Basta En serio te lo digo Respetá un poquito el espacio que te estoy pidiendo Me vine a Bariloche con el nene para que no me llame ¿Me seguís llamando? Dale, gorda Media pila Media pila Triple A Basta, gorda Basta No, increíble La verdad Sí ¿Qué pasó? Me divirtió bastante Ah, ¿le divirtió? Bueno, perfecto Ahí le preguntó Excelente Por favor pasame la tarjeta Porque se viene el desafío para los chicos El desafío para los chicos de la obra Esto no lo sabe nadie O sea, no lo sabían ustedes No Hermanizar en lo que les voy a decir Les voy a pedir que por favor coincidan Y escriban el nombre de un famoso en esta hoja Que no lo vea nadie más que ustedes Ok Nadie más que ustedes Tienen que saber datos de ese famoso De Argentina o de De donde sea Tienen que saber datos como edad más o menos A qué se dedica más o menos El señor lo va a adivinar Con esa cara y con esa nariz que le ven Lo va a adivinar Aunque no lo crean Bueno, eh Corta el micrófono Sí, sí, sí Corta el micrófono Así no se los escucha Ok ¿Es francés el señor? No, no es francés No, no Es ruso Es ruso Él dice que no tiene país ¿Estamos bien para hoy? ¿Eh? ¿Está bien para hoy? Estoy bien Perfecto Está apagado hoy, eh Se apagó como el saumerio que tiene Está raro Está raro Ah, mirá la concentración No, no, estoy raro Estoy concentrado Perfecto No lo quiero ver yo tampoco, eh Por favor, tápense bien No sabemos la edad No sabemos la edad No sé ni la edad de mi vieja Tienen que saber más o menos Tiene menos de 50 No, eh Exacto, exacto ¿Estamos bien? Estamos bien ¿Esto lo cambió usted? Traje, sí, sí Las cosas que yo hago en mi casa, ¿no? Ah ¿Qué? ¿Cómo preguntan? Es un nombre, es un nombre Ah, listo, ya está ¿Ya está el nombre? Ah, lo escribí muy chiquito Ok, mejor No lo veo a nadie Tapate, tapate Que no lo vea a nadie Nadie Tapate, pegatelo, pegatelo Es que se me va a pasar a la pista, chicos Perfecto Bueno, dáselo a él ¿Qué sé yo? ¿Estamos? Perfecto Prestame el figurón Esto nadie Esto quiero aclarar cada vez que viene alguien Nadie sabía que le iba a pedir a ustedes el nombre de un famoso No se los dije a nadie Eh Bueno Bianca me conoce No, no, no No hay nada Atrás no hay ningún truco Ok Solamente la inteligencia del señor Uf Genio Arranco Cuando usted quiera, arranque Es mujer, su personaje es mujer Sí, sí Ah No fue la Kinector Ah Pensé muy piola Perfecto ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Pensé muy bien Ah, perfecto Ah, mirá cómo hacen las neuronas, eh Qué barbaro Espectacular Él ve cosas en esa bola que nosotros no, los humanos no podemos, pero él ve Se hizo, se hizo famosa gracias a YouTube Siempre a mí No, no No Nunca puedo ir por el lado de YouTube Siempre arranca por ahí Que pone el dedo a la bola, atención, eh Siempre eso Siempre va con ahí Toca la bola con el dedito ¿Qué hace? ¿Cómo vienes? Algo ve, algo está viendo El momento culmina es cuando saca la lengua que lo tiene Ah Esa persona vive en Argentina Sí 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 Ay, todos juntos, ¿no? Sí Qué bonito Perfecto Se emociona Tiene que... Atención, parece que vio algo, eh ¿Vio algo? No Parece que está viendo algo Estoy, estoy por la tangente La tangente Algo deben tener los abuelos Tiene más de 25 años Ah, sí 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 Tiene más de 25 años Sí, claro Sí Seguimos por acá, entonces No mucho más, pero... La faró la bola al decorado de Mirta No hay más bola Mi abuela también ¿Qué hace? Él ve cosas ahí que nosotros no Va a llegar Es de nacionalidad argentina Sí Ay, hablan todas juntas Bueno, está bien Perdón, es que me emociona mucho Me hay una familiaridad Me gusta, de hecho No son familia Como Esther Ah, porque está su abuela Esa es su abuela Ah, es la abuela Atención, le toca la napia La abuela soperó la nariz Porque en realidad era como él Claro Ok Muchos años han pasado Ah, mirá Le saco un poquito El famoso poquito de abuela Le debe la fama a la televisión Ah Sí Ay, siguen todos coordinados Le gusta, le está gustando Le gusta el bonito La abuela que tiene a mí mismo, Lunar Claro Ese no pegó Vamos por este camino Eras chido la abuela Sí Su personaje se cubre la cara ¿Cómo se? No 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 Qué pregunta rara Una pregunta media estúpida Pero puede Un poco de miedo la pregunta No, es que Ves que nosotros no vemos nada ahí Pero es que piensan que las preguntas no sirven Sí Pero después tengo Sí Perfecto, perfecto Está hablando mucho Sí Atención ¿Vio algo? Coloca tres ¿Vio algo? No Tranquilícese No Su personaje ha escrito alguna canción ¿Alguna canción? Sí Uh Sí Creería un sí Sí Uno solo lo sabe uno No, sí, sí, sí Vamos por el sí Tengo mis dudas Yo no sé Bueno, no Dice escrito, no escribido Claro, es que podría ir por este camino Pero mejor me voy más por el litoral Bien, no me quiero reír Porque esto es un Por favor, mi nieto Por favor Su personaje Juega al Fortnite No, pero El Fortnite es él El que hace así Ya sabemos, ya sabemos Como mi nieto Como mi nieto Yo sé Como mi nieto Juega muchísimo el Fortnite Tendríamos que ir más para el lado del Mediterráneo Porque si vamos por este lado No hay Fortnite Es por acá, ¿no? Estoy más que seguro Vamos Vamos ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin preguntas? Viene flojo hoy Su personaje Aguárdenos un segundo Su personaje Ha sacado un disco llamado La Tonta No Ah, pero fue directo Fue directo todo No, no, no Es que no Es que hay muchos personajes Que sacaron discos llamados La Tonta ¿En serio? Ah, mira Una nave saudita Discúlpeme por la ignorancia, eh No, no, está bien No hay cosas Ha estado embarazada ¿Ah? No ¿Tuvo un crío? No No tuvo crío Un crío Entonces, claro, no No es por acá Lo veo desorientado y me da miedo Porque atacar nunca falló Esther, te pido por favor Papá, María Yo le tengo fe Yo no entiendo por qué está mi cara acá en estas cosas Su personaje ha estado en Violeta La novela Infanto Juvenil No 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 Uy, está cambiando de técnica ¡Está cambiando de técnica! ¡Ay, ay, ay! Ah, no, 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 no Cuando agarra el Palo Santo ¿Cuánto agarra el Palo Santo? Está prendiendo la madrita de la raya Ojo a lo que vas a hacer con eso Ojo Su personaje Necesita motivación Ojo ¿Ha estado en alguna telenovela? Sí Sí Sí, hágalo Sí Yo creo que lo necesita Yo creo que lo necesita Quiere volar Es momento de que pase Va a volar la mente ¡Ese personaje! Sí ¿Ha trabajado en Esperanza Mía? Sí Sí No, 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 no Pará, pará, pará No me digas que vas a... No me digas que... ¡Ay, ay! Yo vi la lengua, Nico Se quemó el dedito No Ay, nala Perdón, tío ¿Quién es el tío? Sí ¡Sacó la lengua! ¡Sacó la lengua! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ay, ay, ay! El genio de la napea sacó la lengua Cuando el genio de la napea saca la lengua Es que lo tiene Tengo, tengo, tengo ¿Tiene el personaje? Tiene, sí Tengo una pregunta más ¡Oh! Es que me amagó, me amagó El tío ¿Se va a quemar, señor? Su personaje ¿Maneja cuatriciclo? Ah, qué pregunta Quizá en Costa Sur alguna vez manejó Qué pregunta rara Bueno Qué específico, genio Complicadísima la pregunta, eh Al hueso Está bien, señor Se abogó, se abogó Atención Está viendo la tía Ester Está viendo Se va con la tía, se conectó Tiene espacos Fíjate con la tía Fíjate con la abuela Qué bárbaro Conexión familia Su personaje Uy, pará, pará Porque sacó la lengua Fui, puse la voz ahí arriba Se ducha A la mañana con agua calentita No A la Capaz con agua fría Ah, es que puede ser ambas cosas Si nos ponemos a pensarlo O que a todos ni siquiera se duchan No Está bien Ya estamos, eh Estamos, no, tampoco Estaba Es ¿Eh? Ojo Sacó la lengua Ay, ay, ay Sacó la lengua Es rubia No Si es rubia No, no, no Blonda No, no, no No es blonda No Claro, claro, claro Entonces Se me está complicando Lo tiene No Lo tiene Lo tiene No, no, no Tengo nombre Tiene nombre Tengo nombre Tiene nombre Tengo nombre No me va a hacer subir la voz de vuelta, ¿no? Qué bárbaro Que tengo que tirar hasta la noche, ¿no? Ya estamos Atención El genio de la napia tiene nombre Sí Cuando el genio de la napia saca la lengua es que tiene nombre Ay, Dios mío Y está sacando la lengua Es una pintura Y está sacando la lengua No Ellos Escribieron el nombre de una persona Que nadie en este estudio sabía Que nadie en este estudio lo vio Pero el genio de la napia Lo adivinó Suspenso total Perdón No, te confundiste No, no, no Pasan cosas en el estudio, ¿eh? Te confundiste de música, abuela No, no, no Pero eso no, ¿eh? Eso no Están pasando cosas ¿Tiene nombre? ¿Eh? ¿Tiene nombre? Tengo nombre Estoy nervioso Yo también ¿Están desconfiando? No, yo no ¿Piensas que no lo tienes? No, para mí lo sabes Sí, para mí Le tengo mucha fe al genio de la napia Genio Es tremendo Cómo me quiere la gente Sí Tengo bastante laburro Gracias a este programa Perfecto Está muy bien Sí, hasta mis familiares me pagan Está muy bien Genio ¿Cuál es el... No digan nada, ¿eh? ¿Cuál es el nombre? Lali Espósito Atención El genio dijo Lali Espósito Ay, ay, ay No me vas El genio dijo Lali Espósito Silencio total Por favor Da vuelta ese papel lentamente Por favor Lali Espósito Es increíble Es increíble Pasen a besarle la mano a Genio Que es lo que necesita, por favor Uy Pasen a besarle la mano Arranca por la mano, ¿eh? No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Me han cibrado este papel Ah, no, no, no Sáquenle el papel Sáquenle el papel de ahí Que no lo puede No puede tocar cosas Ahí está, ahí está Te da asco todo Genio Lo respeto mucho, ¿eh? Gracias, Flaco ¿Estás bien? Ah, no, porque se relaja Perdón, ¿usa las Vans? ¿El genio usa Vans? ¿Qué usa? Tiene el skate Perdón Bueno, es un genio Yo no sabía que venía de allá Un tipo como Millenial Estas son mis alpergatas Ah, perfecto La próxima vez No digas Es un sabagate Ahí es perfecto Perfecto Te cubro, sí, sigo teniendo trabajo Eh, tenés razón, tenés razón Después de la pregunta del genio Sí, ojo, ¿eh? No, 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 nada jugado Yo quiero saber si gana Boca esta noche ¿Qué dijo? Si gana Boca esta noche Están bastante complicadas No Perro, perro, perro Por mi compañero Gana Boca ¿Por mí? Díganle al palo que si ganamos hoy es por mí Gracias Sí, gana Boca ¿Pero usted lo va a hacer? Perdón ¿Usted lo va a hacer? O el de Maurito y Zarratín Ah, no sé si juega Me parece que también Y juega Sí, sí, pero con la mente lo hace Ah, perfecto Excelente Usted va a verlo Ya está haciendo una de más Está bien No, 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 está bien No, yo voy a ver por amor o por dinero esta noche Claro No, no, pero usted va Está bien, eh Así que sé tranquilo Che, estoy anonado todavía Yo también, no lo pongo anón Es increíble Es increíble Es increíble Perdón, está Gena Vení, Gena, vení, vení Acepta a mí Sí Está el micrófono ¿Dónde está el micrófono? Acá al 8 ¿Por qué el 8 está parado fuera de cámara? ¿Puede ser que salió a la calle? Puede ser ¿De hacer una cámara? No salí solo Te aviso que no salí solo ¿Con quién salió? Salí acompañado ¿Con quién? Con Maluma Con Maluma Venga Maluma Atención ¿Qué salieron a hacer ustedes? Nos sacamos de la ducha ¿Qué salieron a hacer ustedes dos? Salimos a sorprender a la gente ¿Sorprendieron a la gente? Sí, sacamos Sacamos bastante sonrisa Nos divertimos ¿Cómo Maluma? Estuvo lindo Pero Pablo, no me cancharía esa Fíjate, fíjate Estuvo lindo ¿Eh? Fíjate que estuvo lindo Fíjate Está bien, no me cancharía, Maluma ¿Al conductor? ¿La puedo quedar abajo de la ducha? No Ah A ver lo que hicieron Qué raro Está chero Tengo estrellas internacionales Mirá Daddy Yankee ¿Bad Bunny? ¿Bad Bunny? Una cualquiera Casuga Cualquiera Agárrala Mirala Mostrala a tus amigas Y a la cámara ¿Sí? Yo no miro ¿Listo? Lo voy a tratar de adivinar Concéntrense acá O pará ¿Qué tal? Si en vez de adivinarlo Lo hago a aparecer Tú me partiste el corazón Pero mi amor No hay problema Ahora puedo revelar ¿Yo qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito ¿Cómo sorprendido? Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno En mi país Y se mete la coa Pasá como Maluma Che, bien Muy bueno ¿Sorprendiste? Más o menos No, no, como más o menos ¿Qué es lo que puedo ver? Está bien Está muy canchero Maluma Qué video largo No sé lo que Porque no me gusta Estar en la ducha Por eso Bueno, vuelve entonces Porque tenemos que volver Sí, vuelve a la ducha Gracias, muy bueno Che, como es tu Instagram Volve a repetir Mi Instagram es Arroba Gena Masi Está bueno lo que hace Gena Porque sale a la calle Y sorprende a la gente Excelente Gena Muchas gracias Y vamos a retomar con esto Vamos Porque está la gente de la ducha Perdón Hay gente que estaba en la ducha Y se está haciendo ¿No? Hay gente que estaba en la ducha Y que ahora se volvió a poner Perdón Tomás ¿Usted se acuerda quién es? Sí, yo me acuerdo Con nombre y apellido Ah, ¿sí? Sí Tomás Acá está ¿Quién está? Tenemos un video tuyo De cuando te cambiaron Por primera vez De chiquito ¿Serio? No, ese video no está Uh No, no Están llorando en el control Te lo emocionó Están por tu vida ¿Pero vos entendés Lo que yo te estoy preguntando? Sí Pero estoy zafando Porque no sé qué responderte Ah, perfecto Hubiera sido más sincero Por ese lado Perfecto Hay gente de acá Que ya perdió Ah Yo me acuerdo Ah Sí, sí, me acuerdo Perdón, cambió de postura Está como más Está como más ¿Quién había perdido? Perdió el hermano de Stuart Little ¿Qué dijo? El hermano de Stuart Little Tommy ¿Tommy? ¿Por qué le dice el hermano? Ay, chicos, voy a hacer mal ahora El hermano Stuart Little Está loco Es igual, ¿no? Es igualito Está bien Tengo un domper también Para hacer otras cosas Hay cosas que hay que borrar ¿Quién más perdió? Eh, eh, Peuchana ¿Cómo? Peuchana Elástica Usted perdió también Es que pronuncia raro Elástica ¿Eh? ¿Quién? Elástica ¿Cómo? Pronuncia raro Ay, no se lo entiende ¿Qué quiere decir? Elástica A usted, Elástica Me pareció en serio A ver Es igual Es igual Está bien Eh, es para recíbe ¿Pero vos? Yo tengo que ir, ¿en serio? Y perdiste, Belu Y ahora ya estamos ¿Ya estamos? Y ya está Ríame Perfecto Ya podés ir Gracias, eh Muchas gracias Téngame, téngame eso No, no, téngame Cuidado, cuidado ¿Eh? Téngame Perdón ¿Me pasó algo? ¿Ya? Mucha emoción en el piso Hay que seguir con las oraciones Pensé que había zafado yo No, no, no Hicimos un quiebre en el medio Claro Eh, seguimos Hasta que gane uno acá, eh Claro Atención Completá la oración Arranca usted Vamos Otorrinolaringología Otorrinolaringología es Bien, vamos Otorrinolaringología es A la dulce dada Chao, gracias Gracias Buena técnica, eh Arranca rojo Adriana 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 es Adriana es una Adriana es una que Adriana es una persona Bueno Adriana es una persona que Adriana es una persona que es Adriana es una persona que es Muy ¿Qué es muy qué, locho? Muy qué, Adriana Adriana es una persona que es muy flaca Es muy flaca Despacito, locho Adriana es una persona que es muy flaca y ¿Y qué más? Adriana es una persona que es muy flaca y tiene ¿Y tiene qué? Adriana es una persona muy flaca No, 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 no A la ducha A la ducha, Rosita Ay, ahí estamos pocos, eh Y llega bien Y quedan cuatro Ayer ¿Ayer qué? Ayer fue Mañana Ayer fue un Ayer fue un día ¿Un día qué es? Ayer fue un día muy lindo. Ayer fue un día muy lindo. ¿Y qué más? Ayer fue un día muy lindo e interesante. ¿Está mal? Se dice e interesante. Claro. Ducha. Ducha, ducha. A la ducha. Mal gramatical. ¿Cómo? ¿Cómo? Laurita es que... ¿Colocaron usted? ¿Está para buscarle parecido? Algo tengo que hacer. Sí, estoy acá. Estaba tirado ahí. ¿Y Bianca? ¿Y Bianca? Ya la voy a casar. Ah, perfecto. Tom Ryder. Lo tiene que... Lo tiene que... Lo tiene que... Lo tiene que... Te casó, muchas gracias, Lucho. Bien. Bien. ¿Cuándo? Sí. Cuando estaba. Cuando estaba en... Sí. Cuando estaba en la... ¿En la qué? Cuando estaba en la casa. ¿En la casa de quién? Cuando estaba en la casa, iba... ¿A dónde iba? ¿De dónde? ¿De qué? Cuando estaba en la casa, iba a... ¿Cuándo dónde iba? Cuando estaba en la casa, iba a jugar... ¿A jugar a dónde? Cuando estaba en la casa, iba a jugar con... ¿Con quién? Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un... ¿A jugar con quién? ¿Lucho? Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un hombre. Ah, ah. Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un hombre y... ¿Y? Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un hombre y una... ¿Y una qué? En la casa... Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un hombre y una mujer, pero... ¿Pero qué pasó? Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un hombre y una mujer, pero... ¿Después? ¿Después? Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un hombre y una mujer, pero después estaba... ¿No? Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un hombre y una mujer, pero después estaba muy... ¿Estabas muy qué? Cuando estaba en la casa, iba a jugar con un hombre y una mujer, pero después estaba muy... complicado cuando estaba en la casa iba a jugar con un hombre y una mujer pero después estaba muy complicado porque cuando estaba en la casa iba a jugar con un hombre y una mujer perdón, se confundió perdón, atención no, no, perdón, perdón pedimos el bar ya me la agarré ya me la agarré ya me la agarré con ganga me la agarré con Flavio sabés que no volvés más mañana la señorita dijo complicada y Lucho dijo complicado tiene razón Eugenio Lucho a la ducha a la ducha la final quien zafa vamos Bianca Bianca es Bianca es una Bianca es una chica Bianca es una chica muy Bianca es una chica muy seria Bianca es una chica muy seria pero la mancha Bianca es una chica muy seria pero tiene Bianca es una chica muy seria pero tiene una Bianca es una chica muy seria pero tiene una sonrisa muy... Bianca es una chica muy seria, pero tiene una sonrisa muy... Grande. Bianca es una chica muy seria, pero tiene una sonrisa muy grande y... Vamos. Bianca es una chica muy seria, pero tiene una sonrisa muy grande. ¿Por qué? Porque... No, no, era ahí. Bianca a la ducha. Bianca a la ducha. Bianca a la ducha. Y atención. De acá... Uy, es una banda. Chico, Kiatu, parece el 39, ¿eh? ¿Cómo? Sí, parece el Sarmiento a las 6 de la mañana, te digo. De acá se van a duchar... Perdón, Nico, ¿se están sacando la foto? Uno, uno, uno. Los de atrás. ¿Qué, qué? Perdón, Kiatu. ¿Qué? ¿Así qué? Vamos a un corte. Están sacando una selfie atrás. Ya vemos quién se va a duchar. Se están pasando cosas raras. Todo raro acá. Quedate ahí que ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos. Volvemos. Atención. Perdón, ¿está grabando? ¿Qué hace en Pouchan? No, pero mira Genio, es un papelón. ¿Qué hace? No, parece no, no. ¿Qué ya se relajó? No, estoy hablando, ¿no? ¿Eh? Estoy hablando con el bomba, que ya, pobrecito. ¿Qué se boca? Está bien. ¿Tira las cartas de Genio? ¿Cómo? ¿Tira las cartas? No, 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 no hago esas cosas. No, 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 no hago esas cosas. No, pero vendría bien. Está tan relajado, ¿eh? Ay, bombi. Una tiradita. Se me fue. Este programa se va a lavar las manos. ¿Eh? ¿Qué le hizo, Kiatu? El ganador es el señor. No. Por lo tanto, el señor va a elegir, a escoger. Te voy a decir algo. En la ducha, para que se duchen, tienen que quedar dos personas. Dos. De tenemos Wi-Fi y una de sintonía pop. Perfecto. Una de sintonía pop y dos de tenemos Wi-Fi. Está mal que disfruten esto. No, está perfecto. Te lo ganaste. ¿Quién es el primer salvado? Bautista. Si no sabés el nombre, me podés señalar o decir cómo es. No, primero voy a salvar a alguien que me parece que se lo merece. Sí. ¿A quién? A Bianca. ¡Vamos! ¿Salvó a Bianca? Sí, bueno. Perfecto. Porque fue la última que peleó. Tiene que quedar alguien de sintonía pop, ¿eh? Sí, sí, lo tengo claro. ¿Quién es el próximo o próxima salvada? Ay, ay, ay. Maluma. ¿Maluma? Maluma. ¿Por qué Maluma? ¡Maluma, me insistí! ¡Maluma, me gustó mucho el video de alguien, cómo cantó al cantar a la chica. ¿Zafó Maluma? Muy bien, merecido. ¿Quién más zafa? Tú me partís. El 8. ¡Bien! ¡Gracias! ¿Zafó el 8? No, esta es una porquería. Perdón. El genio, el genio. Es totalmente comprado. No, no, bueno, es lo que pasó. Bueno, nadie me dijo que no se puede arreglar. No, no. Bueno. Bautista. ¿Quién es el próximo salvado? Por favor, por favor. Fagú. Yo te sigo más de Fagú. Bautista. Y preparo la paz. Ah, gracias. Lo salvó Azur. Ah, me confundí, perdón. Se salvó Azur. Bueno, chicos, en confusión, nunca se confundieran. El hermano de Stuart Little. Yo le tomate todos los días de choma. Perfecto. Che, perdón. Compartimos muchas cosas. Hay una noticia que es que una mujer de sintonía pop se va a mojar. Bautista, tenés cuidado. Una mujer de sintonía pop se va a mojar. Ay, ay, ay. ¿Quién sigue? Qué lástima, ¿no? Las duchas, decía mi madre. ¿Quién sigue? Atención, está yendo a buscar. Levanten la mano. Levanten la mano. Yo voy a pescar. No, no, pero elegilo, ¿eh? Bija, no tiene ganas. Elegilo, ¿eh? Que no sea al azar. No, no llego. ¿Qué lío? El Tano, el Tano, el Tano, el Tano, el Tano. No, no, no. Esto es el Tano. Vaya, Tano, vaya. Está bien, está bien. Dejá de se... Arreglamos los pies. ¿Quién más? ¿Quién más? Qué malo. Levante la mano, por favor. Levante la mano. Me gusta esto. Pero elegilo, ¿eh? Que no sea al azar. Esta mano... ¡La salvó a Lara! Se están matando. ¡La salvó a Lara! ¡Está claro, Paco! Bueno, gracias, Lara. Acá tu casa, gracias. Es algo que se siente cuando me ponen las manos acá. El genio me... Sí. Los pececitos de la pecera, mirá. Tiene que quedar alguien de Sintonía Pop y dos de tres. Lo salvó Floresta. ¡No, no! ¡Bien! ¡Esto es un curro! ¡Esto es un curro! ¿Cómo? ¡Esto es un curro! ¿Por qué? ¡Vos sos un loco, Ana! ¡Esto es un curro! ¿Por qué? Porque yo querría que se mojen de esta novia. Es lo que están diciendo. Levante la mano. Paramos, paramos, paramos. Estás teniendo decisiones raras. Me están pidiendo del control que te controles un poquito. No, perdón, perdón. Está bien, está bien. Por favor, te lo pido. Gracias. Sigamos. Está bien igual en la decisión, te digo. ¿Hazos dos mujeres? Sí, quedaron con todas las mujeres. No, quedando por primera vez. Todos los pibes. Perdón. Ella es la primera vez que viene al programa. Yo te recomendaría que la salvo yo. Para, la salvo yo, Wada. Ese primer día, para... Genio soy yo, ¿verdad? Está bien, está bien. Ese primer día, chico. No puede venir y irse pobre. No tenía esa data. Salvada, salvada, salvada. Igual. Sigamos. Qué difícil ahora porque quedan... Aparte me meten mucha presión. Cuando vos te salgas acá. Tú ya sabés lo que hay que hacer. Fakú. ¿A quién vas a salvar, Fakú? Es la primera vez que se va a... Tú tenés mujeres. Fakú. El azar, Okiato. El azar lo elite. ¿A quién me dice que no estás levantando la mano? A Pina, mirá. A Pina. Al final, no decir nada, la salvo a Pina. Perfecto. Así que es un cubano. ¿Puede cambiar? ¿Puede cambiar cuando se se arrepiente? ¿Puede cambiar cuando se va afuera? No. No, ya está. Un chan, chan, metete adentro. Tenías un pelanzo. Fakú no. Bueno, ¿me queda uno o no? No, no. Te queda una de Sintonía Pop y dos de Tenemos Wi-Fi. No, perdón. Una de Tenemos Wi-Fi y una de Sintonía Pop te queda a salvar. Chicos, esto está muy mal. Esto está muy mal. Es histórico esto. Menos mal que nos lavamos la mano. ¿Por qué? Pumas del genio. Ah, me quemaron. Yo salvé a ella nomás que es la primera vez. No, ella se mojó. Ella se mojó. Tenemos que meterle. Yo una vez también me mojé. Bueno, está bien. Aquí te dencio, pocha. Rápido. Yo del programa anterior me mojé. ¿Detenemos Wi-Fi y quién se salva? ¿Detenemos Wi-Fi y se salva? ¿Dónde me pasó? ¿Se salva? Rocío y Sofí se duchan. Y de Sintonía Pop, ¿quién se salva? La gente va a saber de mi decisión acá cuando vaya a ver la obra. Bien, me gusta. Por eso... No, no, no. ¡Venus se ducha! No, tiene que haber una confusión acá. Atención. No, al historial. Menos mal que nos lavamos las manos. Bueno, mínimo filmame. Ok, les pido que por favor se posen debajo del agua. Fue decisión de su compañero, ¿eh? Fue decisión de su compañero. Se saca el micrófono, Belu. Creo que es un pelicón. ¿Qué pasa? Que no se saquen nada, ¿no? Está bien, genio. Está bien, está bien. Pero nosotros no hicimos nada, Belu. Uy, no, guardo, despacio. ¡No! Se la dio la gente. ¿A quién estira? ¿Qué violencia en el estudio? Está re coincidio. No, que no tiran. No, bueno, pero tranquilo. Tenemos que meterle porque estamos llegando al final. Digamos, por favor, repitamos cómo es el Instagram de Sintonía Pop. ¿Dónde están? Arroba Sintonía Pop. Vengan adelante. Arroba Sintonía Pop. Ahí buscan las entradas. Por favor, debajo de la ducha. Ya no está contento. Y su compañero va a ser el que va a decir agua. Yo me quiero lavar las manos completamente de esto. Decí agua. Esto es un placer. Pero tienen que ir abajo, ¿eh? Tienen que ir abajo. El chorro no llega. Tienen que ir abajo. Tienen que ir abajo. Bueno, gracias. Decilo, por favor, la palabra. Siendo repoderoso. Sí. Agua. Tienen que ir. No, no, no. ¿Qué hace? No abrió todavía. Se tienen que meter. Vamos. Le pido al productor o a alguien que haga algo. Chicos, chicos, por favor. Alarma, dale. Palabra. Adentro. Esto está agarpando. El conductor dice agua es agua. ¿Entendés? Tienen una crisis. Voy a dejar de laburar. Tienen una crisis. Alguien juega. Es agua. Agua es agua. Andá, andá, andá. Agua es agua. Vamos a la ducha. No sé qué hacer. Esto está... Se descontroló. Perdón, perdón. Pero es una porquería. ¿Cómo? Esto es una porquería. A partir de este momento, si no se duchan, me voy a la mierda. No, 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 no. O que ha tocado que se duchan porque me voy a la mierda. Se está descontrolando el programa. Vamos a hacer lo siguiente. Espera, repitamos, chivemos, Sintonía Pop, entonces. Arroba Sintonía Pop en Instagram. Sí. El 15 de junio estrenamos en el Teatro Porteño. ¿Qué más? Nada más. Perfecto. Perfecto. Arroba Sintonía Pop. Todos los fines de semana de junio. Sí. En sábados y domingos, dos de la tarde. Y lo mismo en agosto. Perfecto. No se quedó ahí el tema. El cordobés está muy enojado. Yo le quiero comentar. Eso. Perfecto. Gracias a todos. Gracias a todos por venir en serio. Unos genios. La van a romper. Quiero ir a verlos, así que después les escribo. Amigos, qué programa loco. Se quedan con Gossip. Chau. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.